A media sesión el IBEX 35 cotiza demasiado cerca de los 10.600 puntos. Ese soporte que está en la parte baja del rango lateral en el que viene moviéndose desde hace ya cuatro semanas y que tiene una resistencia en los 11.000-11.050 puntos. El IBEX 35 no sale de ese rango lateral pero como les decimos a pesar de que ayer consiguió cerrar por encima de los 10.700 ha vuelto a darse la vuelta está cayendo alrededor de un 0.5% y vuelve a mirar hacia esos 10.600 puntos. También vemos caídas de en torno al 0.5% en el resto de las bolsas europeas. Lo curioso a media sesión es que a medida que se va recuperando el petróleo que se ha dado la vuelta y sube ahora un 0.8% el barrel brand está por encima de los 45 dólares también estamos viendo cómo se recuperan las bolsas y se reducen las caídas respecto a lo que veíamos a primera hora cuando el petróleo cotizaba con descensos. Por lo demás tenemos que hablar de una semana con falta de referencias y también de una jornada la de hoy jueves que carece de catalizadores. Ante esa ausencia de catalizadores es todavía más difícil que las bolsas y también nuestro IBEX 35 salgan de ese rango lateral en el que llevan inmersos ya tantas jornadas. Fuera de los índices y dentro de las empresas tenemos que mencionar a DIA que celebra este jueves su segunda jornada del Capital Markets Day. Ayer la primera jornada tuvo lugar en Londres y hoy la segunda es en la bolsa de Madrid. Dicen los analistas que DIA no ha ofrecido previsiones reales de resultados y que por eso el impacto de estas jornadas está siendo neutral en su cotización. Ayer día cerró con caídas en moderadas del 0,7% y a estas horas cotiza prácticamente plano. Esto es lo más destacado en estos momentos, nada nuevo bajo el sol, las bolsas que siguen con su tendencia lateral y el IBEX de momento entre los 11.000 y los 10.600.